Ah, 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 Andy Valdés. Sí, perfecto. Grupo anarregue. Familie, family. Escúchalo, hiphop 24-7. Raperos en la street, música en la mente. Como deporte pa' shooty el beat, pa' sonreír. Tra personas en un solo beat, dele playa gig. Escúchalo, hiphop 24-7. Raperos en la street, música en la mente. Como deporte pa' que era el beat Pa' sonreír, tra personas en un solo feat Dele play a gui, esto es música del corazón Para toda mi nación Info para las calles agarrando el micrófono En el toro, que te tono rimas cada vez que suena el beat Y si no les gusta lo que hago, mejor apaguen la shit Europa de la red, presentando a la bandera Urbana Red, familia, representan la nueva situación Es el momento, descuiden, yo no vengo por el puesto Traigo ganas de avanzar, pero muy poco presupuesto Así es esto, muchas grabaciones, pocos conciertos Y una sonrisa tan desgastada como pa' decir lo siento Ama con locura antes que el amor te vuelva Loco, ama lo que tienes para sentir el amor propio Yo socio, no me venga diciendo hermano Que al final de levantarte morderás mi mano Escúchalo, hip hop, 24-7 Raperos en el street, música en la mente Como deporte pa' que era el beat Pa' sonreír, tra personas en un solo feat Dele play a gui, escúchalo, hip hop Seguimos con lo nuestro, pero más profesional es el momento de que la gente empiece a pensar Que el rap para nosotros muchas veces es protesta Pa' poder hacer más música y generar menos violencia Pobre con sonora siempre lo llevo por dentro Mi ejido, el portón, a donde voy lo represento Soy solo un soñador que ha luchado tanto por esto Y si presumo como dices es porque me costó tenerlo Y dice, wow, amor para mis homies que siempre me han apoyado Y dice, wow, gracias a mi familia que paciencia han tenido Y dice, wow, a los pocos seguidores nunca los olvido Y dice, wow, y a esa chica que inspiró gran parte del contenido Bienvenidos a mi disco, es el momento A mi mundo donde podrás encontrar sentimientos rotos Éxitos, caídas, bendiciones Bueno, algo por lo que muchos pasamos Es el momento, no es mi momento Todo llegará cuando uno esté preparado Mientras tanto, espero que disfrutes esto Haz lo que tú más amas en tu vida Cualquier situación es un buen momento Solo recuerda que no hay barreras que te detengan Ahora es el momento Escúchalo, hip-hop 24-7 Raperos en el street, música en la mente Como deporte pa' que era el beat Va a sonreír, rap personas en un solo feat Dele playa aquí Escúchalo, hip-hop 24-7 Raperos en el street, música en la mente Como deporte pa' que era el beat Va a sonreír, rap personas en un solo feat Dele playa aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!